Hola, ¿cómo estás? En este video te enseño cómo hacer una cajita de regalo muy bonita y sencilla de realizar, para un pequeño detalle. Necesitas de material, papel decorativo de preferencia grueso como de cartulina e hilo para decorar, regla, compás, lápiz, borrador, tijeras, objeto de punta redonda y pegamentos. Inicia cortando un cuadrado de 30 centímetros, después realiza líneas cada 10 centímetros vertical y horizontal. En estos cuadritos del centro, divídelos por la mitad a los 5 centímetros y sobre la línea marcada se divide a la mitad y abre el compás a la misma medida. Ubicando el compás en este punto central, dibuja un medio círculo. Esto se repite en todos los cuadrados que se dividieron por la mitad. Cuando termines, a los costados de esos cuadritos, crea unas pestañas de 1.5 centímetros, así como se ve en el video, pero solo en el superior e inferior. Corta la figura por todo el contorno y marca cada línea de doblez. Observa con atención cómo las pestañitas fueron cortadas. Dobla por todas las líneas para facilitar armar la caja y borra todas las líneas del lápiz. Antes de armar, puedes decorar todas las secciones del medio círculo. Aquí la decoración es a tu elección. Para armar, solo agrega pegamento en las pestañas y pégalas a los laterales. Y está lista. Ahora solo agrega papel de china e inserta algunos dulces o un regalo. El truco para cerrarla es, primero dobla una de las tapas de un lado, debe estar debajo de la otra tapa contigua y del otro lado por arriba de la siguiente tapa. Y así con todas. Para decoración, agrega un hilo alrededor de la caja para hacer un moño y terminaste. Verdad que es muy sencilla y se necesitan muy pocos materiales y por el estilo en que cierra la hace ver muy elegante. Espero que este video te haya gustado y lo compartes en tus redes sociales. Aquí te dejo un enlace a otros videos que te pueden interesar. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Hoy mando saludos a Alanis Palomino, Jessy Torres, Adri Lee, Nati 15, Melisa Espitia, Kirinari Ortiz, Tiki Ríos, Naomi Buleje Mendoza y Katika Fernández. Hasta luego.